La puertorriqueña es una de las personalidades más sobresalientes de televisión azteca. Vanessa Claudio posee una indiscutible belleza, y gracias a sus candentes curvas, y gran carisma se ha ganado la admiración de la audiencia del matutino de Venga la Alegría, además, es una de las estrellas más populares en redes sociales. Tan solo en Instagram, la conductora cuenta con más de 1.4 millones de seguidores, quienes no dudan en escribirle halagos en cada imagen que comparte. El matutino de televisión azteca se unió al famoso hashtag Almohadilla TVT, el cual consiste en publicar una foto del pasado, pero la imagen que Venga la Alegría compartió en sus redes no favoreció en absoluto a Claudio, quien aparece sin ninguna gota de maquillaje. Algunos usuarios mencionaron que con o sin maquillaje la presentadora es fea, pero no solo por su rostro, sino por su forma de ser. Sin embargo, otros la defendieron sin importar que se realizara algún arreglito en su anatomía, pues antes se veía muy diferente de cómo luce ahora. Gracias por ver el video.